Con el fin de guardar y proteger a las familias ante cualquier eventualidad, miembros de la Cámara de Comercio junto a las autoridades locales del Ministerio de Salud y Policía Nacional realizaron la presentación del plan de seguridad que se llevará a cabo en las noches de compras navideñas que iniciarán el sábado 12 de diciembre. Para dar mayor seguridad a la población, a nuestros invitados, a los comerciantes, vamos a tener un plan de seguridad. Va a ser el conjunto de tres instituciones que van a estar dando la seguridad, sobre todo para esta situación de la pandemia, una seguridad de sanidad y apoyarnos para cómo nosotros podemos protegernos en estas noches de compras. Vamos a unificarnos nosotros como Fuerzas de Salud, Cruz Roja, los bomberos, el Benemérito y la Dirección de Bomberos para tratar de hacer equipos de trabajo de tres personas, alguien del Minsa, alguien de los bomberos, alguien de Cruz Roja, con su fuerza móvil. Vamos a mantener una comunicación bastante fluida, de tal manera se siente una actividad cohesionada, insertada dentro de lo que es la parte de la seguridad pública dentro de esta área. Tenemos un objetivo común, un fin común, como es proteger y continuar a través de la campaña preventiva que viene haciendo nuestro buen gobierno del autocuido y cuido responsable. Y eso pues lo venimos haciendo todas las instituciones de nuestro buen gobierno en cada actividad que hacemos, en cada feria. Esta es la edición número 24, se habilitarán puestos de mandos, los cuales se ubicarán en la clínica del INSS Boca Calle de Tienda Peiles y Esquina Tigo. Es la primera vez que se implementa esta iniciativa, la cual se hace para evitar la propagación de la COVID-19. Se organizarán tres espacios donde estarán ubicados por cualquier eventualidad. Los puntos serán, ¿verdad?, para que la población lo conozca, la clínica del INSS, que es antiguo hospital, ¿verdad?, el hospital viejo, conocido acá en este INSS. Ahí va a haber un punto, ¿verdad? Vamos a estar en la boca calle de la tienda Peiles Shop, ¿verdad?, donde se venden zapatos, que es conocida por todo este INSS, contigo al mil colores. Y vamos a estar en un puesto de mando que va a ser en la esquina Tigo, donde era antes Movistar, ¿verdad?, y va a haber un puesto de mando que va a estar coordinando con la clínica del INSS y la boca calle de Peiles. Y van a estar estas tres instituciones para que la población tenga la confianza, ¿verdad?, de que aparte de protegernos, usar nuestra mascarilla y tomar todas las medidas, estén claros que nosotros también estamos preparados. Los puestos que van a estar, los toldos que van a estar con su mesa, con su silla, donde se va a atender, va a haber un compañero de la Cruz Roja, un compañero de los bomberos y un compañero del Ministerio de Salud. Todos los negocios que también aperturan y que están asociados a la Cámara de Comercio, pudieran ellos, en las puertas, en la puerta de su negocio, si pueden tener algún termómetro digital, y además de eso, el uso del alcohol, del alcohol gel, sería extraordinario y obviamente lo que es el uso de la mascarilla. La Policía Nacional, desde el mediodía, iniciará a cerrar las calles. El llamado es a los dueños de vehículos y motos que despejen la avenida central. Hemos aportado cerrar a partir de la una de la tarde. ¿Qué hacemos? Nos notificamos a todas las personas, los dueños de negocios, que tienen sus vehículos y les decimos que se va a despejar la calle para que se pueda realizar la actividad. Se les notifica de previo. Entonces, lo que hacemos es sacar los vehículos. Normalmente la gente coopera porque ustedes saben que la calle central es ocupada por comerciantes. Las familias tienen la responsabilidad de cuidarse y protegerse. El doctor José Ángel Pino y Flavio Mesa, de Cruz Roja Nicaragüense, filial Estelí, enviaron recomendaciones a las familias. El llamado de la población para la prevención contra el COVID-19, en el uso de la mascarilla, si tienen algún protector facial que no se les olvide, también el lavado de manos y siempre usar el alcohol gel. Lo que es el uso de la mascarilla como tal que se ha tornado prácticamente ya una costumbre dentro de nosotros y que tiene un beneficio increíble. Seguir trabajando una demanda de nuestra población, de los pequeños sectores de comercio, de las tiendas del centro. Nos han pedido que hay que levantar la economía de esta ciudad y sobre todo estas noches deja ganancias y deja utilidades también para aquellos pequeños comerciantes que ese día se ganan las navidades. Necesitamos como siempre el apoyo de toda la familia para que desde cada familia, desde cada barrio, desde cada cuadra haya esa responsabilidad. Y aquí estamos pues juntos y juntas como un gran equipo para seguir avanzando, seguir emprendiendo y continuar fortaleciendo la cultura, la recreación sana, pero con responsabilidad. La actividad comprende 10 cuadras, se inician desde el Parque Infantil Wilfred Valenzuela hasta el Parque Central 16 de julio, les informó Tatiana Ruiz.